Las especies vegetales y animales se han tenido que adaptar forzosamente en la historia del planeta a muchos cambios climáticos, algunos brutales, que acabaron con muchas especies y que hicieron florecer otras. Eso se produjo en el planeta. No hay que temer a eso, pero en cambio hemos de temer al hecho de que el cambio actual es muy rápido. Es tan rápido que no va a dar tiempo a muchas especies a adaptarse. La especie humana, que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, que es muy cortita dentro de la historia del planeta, ha tenido una gran capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones. Y el regadío hoy se considera que se desarrolla precisamente como respuesta tecnológica y social de la humanidad ante unos años muy secos. Las plantas verdes y la vegetación en general tienen esa capacidad de fijar, de traer, de quitar, de ser un sumidero de CO2. Favoreciendo la extensión de los bosques o reforestando, forestando las áreas con poca vegetación, estamos bajando el CO2 de la atmósfera. Por lo tanto, todo lo que sea reforestar en general es útil. Luego puede haber elementos que no sean tan favorables, tan benéficos. Cuando arrasamos, cuando talamos un bosque, estamos realizando una mala acción porque parte de esa materia carbonatada, esos hidratos de carbono, van a ir a la atmósfera en forma de CO2, en forma de gas de efecto invernadero. Economía y ecología deberían ir unidas siempre, tienen que ir perfectamente imbricadas. En mi opinión, yo creo que una forma de ver este asunto, ese maridaje entre economía y ecología, podría ser siempre imputando o pensando siempre en todos aquellos costes, no solamente el valor final monetario que tiene un determinado producto, un bien o un servicio, sino también imputar ahí, añadir ahí, todos los otros costes que no se añaden y que tienen que ver con su producción, con su gestión, con su transformación. En un planeta finito, limitado, es que es imposible ir creciendo cada año, es imposible crecer año tras año, porque es a costa de algo, y es un sistema cerrado, no nos viene nada del espacio exterior, no nos viene del espacio exterior agua y carbón y oro, no, 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 tenemos un planeta pequeñito. Crecer en el sentido duro y material del término, es imposible en un sistema finito, porque se acaban los recursos, los recursos son finitos, algunos son fungibles, se gastan, se queman y desaparecen. Muchas veces los índices de crecimiento y los índices, diríamos que, colocan a un país en la vanguardia del mundo, son a menudo aquellos países que más gastan, que más consumen, que más electricidad per cápita, y eso hoy día no, tiene que desaparecer esa concepción, es totalmente errónea. Es muy bonita aquella metáfora, aquella imagen, del astronauta y del cowboy. El cowboy que llega a un nuevo país, que tiene que descubrir, que tiene que conquistar, y al final tiene que explotar en sus recursos. Es el cowboy. Y se enfrenta a un país de horizontes ilimitados. Y al final tendrá que conquistarlo y explotarlo. Y la otra es la imagen del astronauta, que está ceñido, limitado, a un espacio muy pequeño, en el que tiene mucha conciencia de sus límites tan estrechos. No se puede salir de aquella nave tan pequeñita, porque el espacio exterior no es un espacio favorable, no hay atmósfera, ya por ponerlos en hechos primarios, y hay unas radiaciones cósmicas peligrosas ante las que tiene que ir protegido. Pues bien, hemos de pensar los humanos, en este siglo XXI, que somos mucho más astronautas que cowboys. Aquellos hábitos que conocemos de no tener la refrigeración con temperatura muy baja en verano, se está bien a 22 grados. Cuando entramos en un cine en verano decimos, ¡uy bien, qué fresquito se está, qué bien, qué maravilla, con el calor que hace fuera! Pero al cabo de un rato, de 10 minutos de proyección de la película, sentimos frío, porque no está a 22, está a lo mejor a 20, a 18. Hay que evitar eso. Todos esos pequeños detalles van a contribuir seguro, no solamente a reducir esas emisiones contaminantes, sino a reducir también nuestro gasto, nuestra factura, y también seguramente a concienciarnos mucho más sobre esta nueva realidad. Somos 6.700 millones ya de habitantes en el planeta, y tenemos un planeta de 40.000 kilómetros en su circunferencia, pequeñito, que hemos de cuidar y estimar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!